Muy buenos melancicos, bienvenidos a otro vídeo para mi canal Hoy os traigo una cosa diferente, ¿vale? Seguro que muchos de vosotros en el móvil Habréis recibido un mogollón de veces Un juego, ¿vale? De esto que Os mandan emojis, ¿vale? Una combinación De emojis y tenéis que adivinar películas Títulos de canciones, o series Etcétera, ¿vale? Pues bueno, pues tengo uno hecho por Asti, ¿vale? Bueno Nosotros en el grupo lo llamamos Astilia, pero creo Que por redes sociales se llama Asti, de todos modos Os dejaré por aquí abajo las redes Sociales de esta chica para que podáis ver Más cosas de ella, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues ella nos pasó hace tiempo Por un grupo En combinación de emojis, pero que son títulos De canciones de Just Dance Entonces me había parecido algo Divertido para hacer aquí con vosotros Así que, venga, vamos a ello Ok, aquí tenemos el primer volumen Encontramos en el número uno Una tarta y una sombrilla de playa Yo creo que esto podría ser Caiba de Osea, ¿no? El número dos, el pato y la gallina Esta tiene que ser Can Can Por narices Tiene que ser Can Can Vale, el número tres Esta es la de Summer Bueno, pero no Summer Esta es la de... ¿Cómo se llamaba? Es que salía, ¿no? ¿Os acordáis que eran cuatro frutas bailando? ¿Summer Time? ¿Puede ser? Voy a buscar el título de la canción No sé si es esa In the Summer Time Totalmente, sí Vale, perfecto El número cuatro Una novia Calor y frío Hot and cold ¿No? De Katy Perry Vale, el número cinco Tenemos una serpiente Y una chica haciendo así Vale, esa tiene que ser Soy yo Alternativa Por narices Vale, el número seis Tenemos una princesa Una rana y un príncipe Esta tiene que ser evidentemente La canción La de la princesa Que sale bailando una rana Que luego al final de la canción Se transforma en príncipe Vale Love is all Vale, ya me he podido encontrar El título de la canción Love is all Número siete Una chica haciendo así ¿No? Call me maybe Tiene que ser call me maybe Número ocho Tenemos una cuchara Y brilli brilli Si esto no es Gothis all women Versión cuchara No sabría decir cuál es O sea ¿Vosotros creéis Que es la de Gothis all women? ¿O qué pensáis que es esto? Es que solamente Se me ocurre eso Ok, el número nueve Tiene que ser Florida Por narices Porque sale la tía Esta que es una extraterrestre El otro El naranja Que podría ser un cangrejo Aunque no sé Ese tío Ese tío está de la roca No sé Un marciano Y el tío Yo supongo que es la de Florida Vale Número diez Sushi Ya está O sea No, no Creo que es lo más fácil El número once Yo creo que es Angry Birds Tenemos ahí el emoji de enfadado Y un pajarito Tiene que ser Angry Birds Por narices Vale Número doce Esto tiene que ser Circus Tiene que ser Circus Por la payasa La tía gata El arlequín Y la domadora ¿No? Bueno pues mira Yo creo que hemos atinado todas Desde el primero No soy tan manca Ok Vamos a por el segundo Segunda parte Tenemos un mono Otra vez la tía de la manita Y el hipopátamo Esta tiene que ser la de Polisman ¿Se llamaba la canción? Polisman Vale Es que estaba dudando Si era así el título No vale Vale Número dos Tenemos un robot Y la bandera de Rusia Ostras No lo sé Será Lo único que se me ocurre Es que puede ser Botoborot ¿Vosotros qué creéis? ¿Puede ser Botoborot? Vale Dejadme aquí abajo En comentarios Si creéis que es Botoborot O es otra Porque ahora mismo Tengo muchas dudas El número tres ¿Qué puede ser el número tres? ¿Tres policías? Tenemos una coreografía Que salgan tres policías Vale Necesito que me deis ayuda Con el número tres Chicos No tengo Ni idea ahora mismo Vale El número cuatro ¿Qué pensáis que puede ser? La de Reino Vermi ¿Podría ser Reino Vermi? El número cinco Ostras Tenemos ahí un trofeo Y una chica No entiendo estos similes No lo entiendo El número seis Es la de Esta de Ghost in the Keys Creo que se llamaba Coincide Más o menos Los personajes Con este de los coach Vale El siete Tenemos Un alien Y una bicicleta No lo entiendo O sea No lo pillo Tío ¿Qué puede ser? Ok chicos Me acabo de dar cuenta Que hay una película Muy famosa Con esos dos datos ¿Vale? El extraterrestre Y la bicicleta Podrían hacer referencia A E.T. El extraterrestre Así que yo creo Que la canción Es E.T. De Katy Perry ¿Vosotros qué pensáis? Tío Pero es que el ocho Tampoco me ayuda en nada Tenemos aquí La derecha Abajo o arriba El nueve Sí El nueve Es la de Es la de Queen acrobática O sea Ay Es que nunca me sale bien El título La de Another One Bites the Dutch Pero la versión Acrobática Vamos Eso está clarísimo Otros en el diez Un árbol de Navidad Y un reno Vamos Esa es la de Makey Jingle Es que Soy fatal Con el título De las canciones Soy fatal Vale Número once Dos vestidos Vale Hay azules del fondo Y una chica Esa es la de Oh no Vamos Segurísimo que es Oh no El número doce La de Los Villapipo O sea No puede ser otra Esa tiene que ser Por narices La de YNCA Bueno chicos De este número dos El primero lo hemos acertado todo El dos Ya os digo Necesito ayuda Para el tres El cinco Y el ocho Porque no me imagino Ni por asombro Que puede ser Ok Pasamos al volumen tres Una pala y una caca No lo entiendo No lo entiendo El número dos Puede ser Screen Screen and sound Puede ser El tres Un ok Y una bandera china Ah La de Ok Karaoke Esa puede ser Hay una canción De china Que se llama A ver Estoy leyendo el título ¿Vale? Y yo creo que pues se reza Porque lo del ok Y que sea algo de china Yo creo que tiene que ser Esa canción Número cuatro Un bebé y un tiburón Baby shark O sea El número cinco Tenemos dos pildoritas Y una niña anime Así cabreada ¿No? Eso tiene que ser Los guas Por narices Número seis Eso que tiene que ser La de Estambul Estambul No constantemente Estambul Tiene que ser Reza Número siete Tenemos un hombre Y una gallina Esa tiene que ser Isidora Porque sale todo el rato El tío está bailando así Encima con bigotito Con las gallinas de fondo Número ocho Un unicornio Eso no me No me dice Nada No me dice Nada El unicornio Ah Puede ser La de Neta Puede ser Vas a esa baba Puede ser Por lo del unicornio Aunque a mi siempre El unicornio Se me ha parecido de todo Menos un unicornio Pero bueno Vale Número nueve Love drink Hay algo que se llama Love drink Tenemos ahí un este de amor Y una bebida Vale chicos Pues no lo identifico El número nueve No lo identifico Necesito ayuda con esa Vale Siguiente Tenemos ahí Un reloj Un anillo Y una estrella Pues no lo identifico Tampoco El once Sí Porque es Bam Bam Y la doce John Wayne Está clarísimo La que voy con El tren John Wayne Vale Pues de aquí necesito Ayuda con lo siguiente Gente Con el número uno Porque el dos Creo que es Screen and South Yo creo Tampoco identifico El número nueve Ni el diez Vale Si tenéis otra teoría Sobre el número dos Me lo decís Pero yo creo que Los que no he sacado Son el uno El nueve y el diez Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este tipo de vídeo Porque para mi la verdad Es que ha sido muy divertido Intentar averiguar Qué canciones son Los emojis De las canciones De Just Dance Seguramente que las Que no identifica A lo mejor son O de otros Just Dance Más antiguo Vale Que ahora mismo No los tengo nada frescos O a lo mejor Es que hay algo Que se me esté escapando De los codes No lo sé Vale O sea Hay algo que se me escapa Fijo Así que ya sabéis Dejadme aquí en la caja De comentarios Los que no haya adivinado O los que vosotros creáis Que me he podido equivocar De acuerdo Y si queréis Seguir haciéndome juegos De esto Pues Mandarme Pues igual Mandarme vuestras Listas Con los emojis A mi correo electrónico O me lo mandáis Por mensaje privado A mis redes sociales Y hacemos otro vídeo Vale De intentando adivinar Las canciones De Just Dance Con los emojis Bueno chicos Espero que os haya gustado mucho Si es así Dadle un fuerte like Compartidlo por todas Vuestras redes sociales Y nos vamos viendo En los siguientes vídeos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.